Vamos a empezar exaltando al Eterno, Aleluya, estamos contentos, es fiesta, bendito es el Abba Kadosh, Yashua Hamashiach vive, Amen, Yashua Hamashiach vive, Amen, Yashua Hamashiach vive, Amen, Aleluya, 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 bendito es el Abba Kadosh, bendito es Yashua Hamashiach. Qué bueno que estamos reunidos, amados ajín, qué bueno que estamos todos en este precioso Shabbat. Yo les invito a que todos tomen asiento si se encuentran de pie, vamos a empezar con este Sidur de Shabbat en la mañana, Y que sea Yahweh quien nos ministre, Aleluya, qué bueno que estamos todos contentos y gozosos en esta gran fiesta de Sukkot. Bueno, amados ajín, me presento para todos los que se van integrando a este Sidur, Soy su servidor Luis Cervantes, Roe II, de la Quejilago Suipaz, en Tehuacán, Puebla, México. Nos da mucho gusto que nos acompañen, en esta Quejilago Suipaz no hacemos negocio con la palabra del Eterno, Usted puede descargar libros, discos, videos, audios, en muchos idiomas, desde la página gozoypaz.mx. Así también están sus órdenes, el canal Shalom 132 y Gozo y Paz TV, en donde van a encontrar miles y miles de temas ministrados por nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacio Celorio, que son únicamente de la bendita Torah. Aleluya, de la bendita palabra, de la Biblia, como usted lo ha conocido. Qué bueno que nos acompañan todos los amigos y amigas. Vamos a empezar con este Sidur. Recuerden que siempre leemos el Salmo 119, así que vayan abriendo su Biblia en el Salmo 119. Haremos primero una oración, después diremos Shema Israel e iniciaremos con el Salmo 119. Para darles tiempo a lo que abren sus Biblias, quiero platicarles que hoy vamos a estudiar la última parasha. La última parasha. Esta parasha en lo personal me gusta mucho. Es una parasha muy profética que ahí vamos a entender mucho. Nuestro amado Roe ya nos la ha ministrado, ya está en el canal de YouTube y nos va explicando bendición por bendición que les dio Moshe a cada una de las tribus. Así que está muy interesante. Vamos a prepararnos, amados Ejim. Ya están listos y vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gavá, Abba, por el privilegio que nos das de poder estar aquí para exaltar tu bendito nombre. Toda Rabá, bendito Yahshua Mashiach, porque tú estás con nosotros siendo indignos, porque nos has llamado, nos has apartado y nos permites hoy escuchar tu bendita palabra. Abba Kadosh, sujetamos todos los hombres fuertes y demonios, echamos fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach y te pedimos Abba Kadosh que seas tú quien nos ministre. No queremos oír palabra de hombre. Abba Kadosh, oramos por la vida de tu siervo, nuestro amado Rohe, Dr. Javier Palacio Celorio, a quien te pedimos que lo bendigas, lo guardes a él y a los suyos, y nos concedas seguir escuchando tu palabra a través de él para llevarla por obra. Padre amado, oramos por los Rohim, los Akenim, los encargados de obra. Oramos por todos aquellos, Abba Kadosh, de nuestros hermanos y hermanas, de la Keilago Suipaz, local y mundial, de la Casa de Judá y de la Casa de Israel. Seas tú quien nos ministre a todos en este Shabbat. Queremos oír tu voz. Estamos aquí para eso, Padre. Háblanos por medio de tu bendito Roja Kodes. B'shengadol Yashua Mashiach. Omen. B'omen. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bendito es Yashua Mashiach. Amados a him, Vamos a decir ahora Shmá Israel. Vamos a decir Shmá Israel para empezar con el Salmo 119 al terminar. Amén. Shmá Israel. Yagüe lojeinu. Yagüe jad. Bejapta. Yagüe lojeja. Bejole babeja. Bejol naseja. Bejol miodeja. Toda rabayashu ha Mashiach. Amén. Beomen. Escucha Israel. Yagüe nuestro Elohim. Yagüe uno es. Y amaraza Yahüe con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el nombre bendito y poderoso de Yashua Mashiach. Amén. Beomen. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Y ahora amados a him, vamos a continuar con la lectura del Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 10. Amén. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu compasión concédeme tu Torah. Versos 33 al 35. Enseñame hoy a Yahüe el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la cena de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Verso 44. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Verso 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torah. Verso 60 al 61. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torah. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torah me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Verso 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torah. Verso 92. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu Torah, todo el día es ella mi meditación. Verso 105. Y mucha atención a este verso porque lo vamos a repasar hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torah. Verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torah. Verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah. Verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torah. Verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Verso 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu Torah amo. Verso 165. Mucha shalom tienen los que aman tu Torah y no hay para ellos tropiezo en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Veo Amén. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Aleluya. Amado Sahim. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bueno, vamos a comenzar entonces, amados Sahim. Vamos a hacer otra tefilá para recibir la palabra del Eterno. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te pedimos por favor, una vez más, Abba Kadosh, que seas tú quien nos ministre. Abba Kadosh, hoy iniciaremos con la última parashah. Hemos cumplido, Padre amado, un año más por tu inmensa compasión, todas las parashot, Abba, con todo el ciclo de las parashot, toda Gabba de antemano. Ayúdanos a que esta parashah, que vamos a estudiar el día de hoy, la escuchemos, la aprendamos y la llevemos por obra. En el nombre bendito y poderoso Yahshua HaMashiach. Amén. Veo Amén. Aleluya. Y estamos en fiesta. Bendito es el Abba Kadosh. Tomen asiento, el Eterno les bendiga mucho. Estamos muy gozosos, estamos muy contentos porque es un mandamiento y estarás verdaderamente alegre. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bueno, amados ajim, pues saquen sus cuadernos, saquen sus lápices, si no es que ya tal vez los tenían ya listos, ¿verdad? Sí. Aleluya. Vamos a empezar con esta, la última parashah, Besot Jabraja. Besot Jabraja. Amén. La parashah Besot Jabraja es la número 54 de 54 parashot. Increíble. Rápido se fue el tiempo. Besot Jabraja quiere decir, esta es la bendición. Besot Jabraja quiere decir, esta es la bendición. Y esta parashah abarca desde Deuteronomio 33, verso 1, Deuteronomio 33, verso 1, hasta el capítulo 34, verso 12. Hasta el capítulo 34, verso 12. Y la haftarah, la conclusión es, Josué, Josué, capítulo 1, versos del 1 al 18. Amén. Es la parashah Besot Jabraja, que significa, esta es la bendición. Es la número 54, de 54, y abarca desde Deuteronomio 33, verso 1, hasta el 34, verso 12. Amén. Y la haftarah, la conclusión es, Josué, capítulo 1, del verso 1 al 18. Aleluya. Continuemos. En esta parashah encontramos, entre otros, amados ajim, los siguientes puntos. Punto 1. La profecía del reinado de Yahshua HaMashiach. Amén. La bendición, la bendición a las tribus de Israel. Número 3. La profecía de la prevalencia de Israel. Número 4. La visión de la tierra prometida. Punto que sigue. La muerte de Moisés, etc. Amén. ¿Sí? Aleluya, amados ajim. Entonces, en esta parashah encontramos, la profecía del reinado de Yahshua HaMashiach. La bendición a las tribus de Israel. La profecía de la prevalencia de Israel. La visión que Yahweh le dio a Moisés de la tierra prometida. La muerte de Moisés, etc. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño contexto, amados ajim. Esta parashah, así como la anterior, Hasinu, Hasinu, que significa presta oído, sucedieron en el último día de la vida de Moisés. Finalmente, la bendita Torah culmina, o termina, con la separación de Moisés y el pueblo de Israel. Y esto, pues, lógicamente es un suceso triste, pero termina de una manera muy especial. Con palabras proféticas y una gran cantidad de bendiciones espirituales, puesto que, aunque no entró Moisés, él sí obtuvo el galardón de ver la tierra prometida en vida. Un gran consuelo, sin duda, para el siervo de Yahweh, que permaneció fiel hasta el final. ¿Omen? Así también, el pueblo de Israel es bendecido de una manera justa para cada uno de ellos. Y más que ser como una herencia, porque muchas veces se puede prestar esto a verse común, si fuera una herencia, reciben de Moisés, las tribus, como padre espiritual, la petición a Yahweh de bendiciones, yo lo puse aquí como una analogía, como herramientas, justas para su labor y su desempeño al servicio de Yahweh, todos como un solo hombre. ¿Omen? Ahora, vamos a empezar con la parasha. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos para allá con gozo, con ánimo. ¿Estás gozoso? Sí, aleluya. Vamos para Deuteronomio 33, hasta el final de la bendita Torah. Deuteronomio 33. ¿Omen? Y vamos a leer el del verso 1 al 3. Deuteronomio 33, versos del 1 al 3. Aleluya. Dice, ya lo tienen. ¿Omen? Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Vamos a volver a leerlo. Esta es la bendición. Besot Jabraja. Besot Jabraja. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Dijo, Yahweh vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10 millares de Kedoshim, con la Torah de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿Dónde encontramos una referencia a esto? Vamos a Judas, a la carta de Judas. ¿Sí? Aleluya. Antes de Hisgalut. Judas. Esa carta solamente tiene un capítulo. Judas 14. ¿Amen? Aquí está también esta profecía. Judas 14. Dice, de estos también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Adón, con sus Kedoshim, sus santas, decenas de millares. ¿A qué se refiere? ¿Quieres saber? Vean la parasha Besot Jabraha que nos dio nuestro amado Rohe. Ahí está explicado punto por punto esto tan importante. Porque esto es una profecía que está por venir, que está por cumplirse. Pero no me quiero centrar mucho en esto, aunque es muy interesante. ¿Quieren saber de qué se trata? Vean la parasha Besot Jabraha que está en este canal de YouTube, Shalom 132, ministrada por nuestro amado Rohe, doctor Javier Palacio Celorio. Cada palabra, amados a Him, que está en la Biblia, tiene un contexto mucho más allá de lo que a veces podemos imaginarnos. Porque allí, en estas palabras, cuando nosotros leemos despacio, con calma, disfrutando, analizando y, sobre todo, pidiéndole al Rohe a Jacobes que sea el quien nos ministre, es ahí donde él nos toca y donde él nos va diciendo, mira, esto se refiere a esto, esto se refiere a esto, esto se refiere a esto. Sí me doy a entender. Es muy interesante. Cada palabra, nosotros tenemos que buscar comprenderla en su contexto original. Por eso es que siempre, en esta Keilah, nuestro amado Rohe nos ha animado, nos ha motivado, junto con la Moraleti, o ahora con la Moragabi, a aprender un poco más de hebreo. Todos podemos hacerlo. Tal vez se nos sea un poco difícil, a veces, la pronunciación, ¿verdad? A veces nos confundimos un poquito, pero todos podemos aprender algunas palabras para saber qué significan. La palabra bendición, que es con la que empieza este parasha, en el hebreo se pronuncia braja, braja o verajá, braja o verajá. Lo voy a repetir. Bendición, braja o se puede decir como verajá. ¿Ven? Lo más común es braja. Por eso nosotros siempre nos deseamos shalom u braja, ¿verdad? Paz y bendición. Shalom, paz, braja, bendición. A ver, vamos a desearnos shalom u braja, amados ajim. Shalom u braja, paz y bendición. Eso es. Muy bien. Aleluya. ¿Por qué es importante reflexionar y detenernos en la palabra bendición? Porque así empieza la parasha. Esta es la bendición. Esta es la braja. ¿Omen? La palabra braja la encontramos en el diccionario Strong, con el número, anótenlo, para todos los que les gusta estudiar. Yo sé que a todos les gusta. Aleluya. El diccionario Strong, número 1293. 1293. ¿Omen? ¿Y significa? ¿Qué significa braja? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué se imaginan? Como cosas buenas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Significa prosperidad, bendición, don, etcétera. Generoso, etcétera, etcétera. ¿Omen? Pero, ¿de dónde proviene la palabra bendición? Obviamente, en el español lo podemos entender como de bien decir, desearle bien, desear bendición, bien decir, ¿verdad? Sin embargo, en el hebreo, la raíz de braja es la palabra barak. Barak. ¿Sí? No te imagines nada. Barak. Nada más así. A raíz de esta palabra, braja, es barak. Y es la palabra del diccionario Strong, está en el diccionario Strong con el número 1288. 1288. Ahora, ¿qué significa braja, entonces? Entre otras cosas, significa bendecir a Elohim, bendecir a Dios para los nuevecitos, bendecir a Elohim para adorarlo, o sea, como un acto de adoración. O bendición del hombre como recepción. Eso también significa, ¿no ven? También significa arrodillarse, y esto es lo que me llamó a mí mucho la atención. ¿Cómo es posible que braja, o bendición, signifique también arrodillarse? ¿Se habían preguntado? ¿Creen ustedes que tenga alguna relación? También significa bendecir con abundancia. Es decir, que alguien sea muy prosperado, ¿verdad? Y tiene otros significados. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos al Salmo 95, vamos para allá con mucho gozo. Salmo 95, es la última para allá, disfrútala. Sí, aleluya, yo también la estoy disfrutando. Salmo 95, y vamos a leer el verso 6. Mucha atención. Salmo 95, verso 6, dice, Venid, adoremos y postrémonos. ¿Ya lo vieron? Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos, arrodillémonos delante de Yahweh, nuestro Hacedor. ¿Ven? Es un, es, en Tutanáj probablemente diga, cántico de exaltación y adoración. Es un Salmo muy hermoso. Pero en esta parte me quiero detener porque es algo muy interesante. Miren. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Yahweh, nuestro Elohim. En esta cita, en Salmo 95, verso 6, donde dice, arrodillémonos, ¿sí? Ahí aparece la palabra, ni brajá, ni brajá. Y es ahí donde, brajá, significa arrodillarse. ¿Omen? Ni brajá, arrodillarse. Vengan, postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh. Entonces, ahí está la palabra, ni brajá, que proviene de brajá. ¿Omen? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Por qué bendición significa arrodillarse? ¿Por qué no usar una otra palabra como en muchas otras citas, verdad? Bueno. Lo que pasa es que, como lo dije hace un momento, en la Torah, todas, todas y cada una de las palabras que están ahí escritas tienen un porqué. Tienen un significado. Tienen un para qué. ¿Omen? Y nosotros, gracias al Eterno, con la ayuda de su bendito Roja Kodesh, podemos nosotros pedirle a él que nos ministre, que nos hable, y que nos permita entender, más allá del significado literal, qué es lo que él quiere que nosotros aprendamos en su bendita Torah. No se trata de ir a cosas ocultas o secretas, ¿no? Ya lo vimos en las parashotas anteriores. Las cosas ocultas solo le pertenecen a Yahweh. Pero sí podemos pedir al Eterno que nos ministre, como en este caso, qué significa bendición o cómo podemos ser bendecidos. A ver, levante la mano. ¿Quién quiere ser bendecido? Omen, aleluya, todos queremos ser bendecidos. Entonces, vamos a aprender hoy, que toca la parasha Besot Jabraha, esta es la bendición. Vamos a aprender con más detalle cómo ser bendecidos. Nadie puede ser bendecido si no se humilla delante de Yahweh. Nadie puede ser su propio señor y vivir la vida como a él le place y pedir a Yahweh que le bendiga. ¿Verdad? Muchas religiones en el mundo esto es lo que hacen. Dicen, bueno, tú puedes decidir, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, y de todas maneras Dios te va a bendecir, pero no es cierto, no es cierto. Por eso es que Yahshua HaMashiach nos dice, en su bendita palabra, que nosotros nos sujetemos a él, y dice Yahshua, nuestro adón, nuestro bendito Elohim. Dice, por eso, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque todos vivimos sometidos a él, todos los que somos creyentes. Y aún así la humanidad, aunque digan que no, están sujetos a Elohim, porque él es quien decide quién vive, quién muere, quién sana y quién enferma. ¿Omen? Sin embargo, lo que quiere él es que nosotros, por nuestro libre albedrío, por nuestra propia decisión, nos sujetemos a él. ¿Omen? Yahweh es tan bueno, él es tan bueno, porque su primer atributo es el amor, que él nos da la bendición que nosotros necesitamos. Y muchas veces, también, la que nosotros pedimos. No siempre el Eterno concede las peticiones tal como nosotros las hacemos, porque muchas veces nosotros pedimos mal. Yahshua, nuestro Elohim, lo dice, piden, pero piden mal. Pero nosotros siempre recibiremos lo que es correcto, lo que es bueno para nosotros. A veces, sí, siempre, yo creo que muchas veces, pero a veces el Eterno también dice no, pero muchas, muchas veces Yahweh te ha concedido los anhelos de tu corazón, Amado Aja, Amada Jod. Y si aún no te lo ha concedido, piensa, si ese anhelo que tú tienes es verdaderamente bueno y agradable delante de Yahshua. Porque él, por su amor y protección, no nos va a dar nada que pueda hacernos daño. ¿Omen? Cuando comenzamos este precioso ciclo de las Parashot, comentamos que cada Shabbat había un examen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo les preguntaba, ¿y cómo les fue con el examen? ¿Aplicaron la Parashah? ¿Sí, se acuerdan? ¿Sí? Y si ustedes son nuevecitos o se han ido incluyendo en este ciclo de las Parashot, bueno, cada Shabbat tenemos examen, porque aprendemos y tenemos que llevar por obra. Ahora, hoy, vamos nosotros a hacer el último examen. Vamos a hacer el examen final. Y durante este año, aprendimos cada una de las Parashot. Hoy, tú, Amado Aja, Amada Jod, y yo me siento muy contento, de verdad, muy gozoso, hemos aprendido Torah. No somos eruditos, no somos super expertos, ¿verdad? Pero ya sabes lo básico, ya sabes qué es el Shabbat, sobre todo, ya sabes qué es el nombre de Yahweh, Yahshua HaMashiach, ya conoces los alimentos kosher, ya guardas el Shabbat, o ya sabes qué es el Shabbat y lo estás llevando por obra, ya sabes algo de la bendita Torah, ya sabes qué es el bautizo, el renunciar al pecado, el vivir en santidad. Pero además, yo quiero preguntarles hoy, ¿cuánto han crecido? ¿Cuánto hemos crecido? Hace un año, muy probablemente, muchos de ustedes eran nuevecitos. ¿Y después de un año, cómo están? ¿Siguen siendo nuevecitos? No, ¿verdad? Ya aprendiste, y te gozas. ¡Aleluya! ¡Nos gozamos! Bendito es Yahshua HaMashiach. Pero si hay alguien entre la audiencia que pasó este año, este ciclo de Parashot, y no aprendió, es tiempo de reflexionar, es tiempo de abrir los ojos y decir, bueno, ¿de qué me ha servido todo lo que he estudiado? Si no lo he aplicado. La intención de Yahweh al darnos su Torah es que nosotros la llevemos por obra. Esa es la finalidad. Yo lo dije como intención, lo correcto es finalidad. Ahora, en esta Parashah, si ustedes gustan, nuevamente les invito a que la repasen, nuestro amado Rohe, Palacios, al cual le bendecimos, le mandamos otra vez un gran saludo, en esta Parashah, nuestro amado Rohe, nos ministró cada una de las bendiciones que Moshe les dio a las tribus. Yo hoy no me quiero detener tanto en eso, sino en la palabra bendición, porque ¿quién no quiere ser bendecido, verdad? Todo el mundo quiere ser bendecido. Yo les pregunto hoy, ¿cuánto has sido bendecido durante este año de estudiar la Torah? ¿Cuánto has sido bendecido? Ya estamos en la última Parashah. Aprendiste. Muchas cosas las llevaste por obra. Corregiste, ¿verdad? Aleluya. Pasaste seguramente las fiestas de una mejor manera, porque te acercaste de una manera mejor al Eterno. Y no solamente por estudiarlas Parashah, ¿verdad? Sino porque estudiamos juntos. Como pueblo de Yahweh, muchos temas con nuestro amado Rohe, Dr. Javier Palacios Elor. No podemos pasar este año de esticlo de estudios de las Parashah y decir, ah, sí, qué bueno, hazak, hazak, y vámonos a lo que sigue. No. ¿Cuánto has sido bendecido durante este año que has aprendido Torah? Si has sido bendecido, más alto. Muchas felicidades. Pero si no lo has sido, hay que pensar por qué. Todo el mundo quiere ser bendecido. Bendecido, bendecido. Prosperado, fructificado, que se cumplan sus anhelos, etc. Pero muy pocos comprenden lo que ahora tú ya sabes, Amado Aj, Amada Jot, que para ser bendecido debemos menguar, debemos humillarnos delante de nuestro Elohim, arrodillarnos, como lo vimos en el significado de bendecir, y ceder el control de nuestra vida, someternos a Yahweh ante Él y vivir conforme a su bendita palabra. Por eso, en esta Parashah está escrito lo siguiente, miren, vamos a Deuteronomio 33, vamos a regresar a la Parashah, Deuteronomio 33, verso 3. Fíjense, por eso es que hay que leer la Torah despacio, hay que hacer las cosas con calma, Deuteronomio 33, verso 3, dice, Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos. No se puede recibir bendición, aquí todavía ni siquiera Moisés profería las bendiciones para las tribus, pero ya les estaba recordando que la única forma de ser bendecidos era seguir los pasos de Yahweh. ¿Cómo los seguimos? A través de la bendita Torah. Si no estuviera este verso no se entendería cómo es que alguien o como en este caso las tribus pudieron recibir la bendición y por qué recibieron cada bendición. Vamos a regresar al Salmo 119, si ustedes gustan quédense ahí en su tanar, yo se los leo, porque yo les dije que íbamos a tener este verso muy en cuenta. Salmo 119, verso 105. Amén. Aleluya. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si en lo espiritual nosotros pudiéramos ver cómo vivíamos antes, ¿cómo se imaginan que sería? ¿Cómo vivías antes de conocer la Torah? Yo les podría decir que sería como cuando estábamos encerrados, si alguna vez ustedes fueron a una cueva, en un lugar muy oscuro, así vivíamos antes, totalmente envueltos en tinieblas. Y aunque muchos puedan decir que yo, es que yo vengo de tal religión o de tal religión o de tal iglesia o de tal iglesia, es lo mismo, es lo mismo, porque no conocíamos la luz de la Torah. Conocías la Biblia, pero la verdad es que ni la llevaban por obra. Muchos decían, es que yo vengo de cuna no sé qué y de religión no sé qué, pero comían cerdo, comían inmundo, estaban igual en tinieblas. Entonces, si en lo espiritual pudiéramos ver cómo vivíamos antes, sería como estar en una cueva, sin la más mínima luz. Pero cuando Yahshua, Gamasíag, nos revela su Torah, para poder seguir sus pasos, sería entonces, como dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Es como tener una antorcha, una lámpara, ¿sí? En donde, para poder ver el camino, tengamos que agacharnos, tengamos que postrarnos, para seguir ese camino que Yahshua Hamashiach nos ha dado. Nosotros nos humillamos delante de él y Yahweh nos permite seguir el sendero, el camino, que nos ayudará a salir de esa cueva, ¿verdad? Así pasó contigo, así pasó conmigo. Yahweh nos dio su Torah, nos dio la salvación por su inmensa compasión, porque es un regalo. Y entonces, tomamos la Torah, tomamos la Torah y como si fuera una antorcha, permítanme doblar mis hojas, como si fuera una antorcha, nos agachamos, nos humillamos delante de él para ver el camino. ¿Omen? Y ese camino cada vez nos llevaba a más luz, a más luz, a más luz, hasta hoy. ¡Aleluya! Que estés lleno de roja códez, hermano y hermana. Sí, ¡Aleluya! Mucha atención con esta, con esta, esta cita, por así decirlo. Es imposible tener la Torah y no ser bendecido. A ver, mucha atención, amados ajim. Es imposible tener la Torah y no ser bendecido. Es imposible ser bendecido sin humillarse delante de Yahweh. No se puede. Todo aquel que guarda la Torah de corazón es bendecido. ¿Por qué? Porque se humilla delante de Yahweh. Decide dejar el rumbo de su vida, de estar mandando él para entregarse al Todopoderoso. Vamos a leer el Salmo 51. Esto sí me interesa mucho que lo leamos todos. Salmo 51 en el verso 17. Amén. Salmo 51 verso 17. ¡Aleluya! Ya lo tienen. Si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que ser humildes. Hay un tema que es muy importante, que vale la pena para poder comprender bien a profundidad cómo ser bendecidos, que se llama los dos alientos de Elohim. Veanlo. Nos dio nuestro amado Roy. Si nosotros podemos aprender y comprender cómo es que funciona, cómo es que se aplica a nuestra vida el aliento caliente y el aliento frío de nuestro Elohim, vamos a aprender mejor cómo ser bendecidos, cómo siempre lograr tener la bendición. Y ahorita vamos a llegar a eso. Tener bendición no quiere decir tener lo que tú quieras. Porque aquí podrían pensar muchos, bueno, yo quiero ser bendecido, ya están imaginando en una casa enorme, ¿no? No. Tener bendición significa poder tener las herramientas, las aptitudes y cualidades necesarias para poder servir a Yahweh. Porque para él vivimos. Les recomiendo otro tema. ¿Para qué nací? Si tú piensas, amado, amada, amigo, amiga, si ustedes piensan que nacimos para ser ricos, están en un error. Si ustedes piensan que nacimos para vivir puros placeres, están en un error. ¿Sí? No, 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 vivimos para servirle a Yahweh. Todos los animalitos, toda la creación, cumple su función, cumple el objetivo para el cual Yahweh lo diseñó. Por ejemplo, ¿tú has visto que un árbol de repente se vuelva cactus? No, ¿verdad? Es árbol y es feliz siendo árbol y cumple con su misión de ser árbol, cambiando el dióxido de carbono en oxígeno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, y así los animalitos. Obviamente, después del pecado de Adán, pues muchas cosas cambiaron. Sin embargo, los animales, en mi caso, me remito a los árboles, por ejemplo, que fueron creados en Bereshit, en Génesis, y primeramente el Eterno, después lo veremos, ellos cumplen su función y son felices haciéndolo. Así nosotros debemos comprender para qué vivimos, para qué estamos aquí y para qué queremos ser bendecidos. Salmo 51, verso 17, dice, Si una persona quiere ser bendecida debe mantenerse en humildad, humillada delante del Eterno. Y yo sé que esto para los nuevecitos puede ser como no comprensible. ¿Cómo que yo humillado? Porque relaciona muchas veces las personas la palabra humillación con un daño. No, humillado quiere decir rendido, sometido, por amor, no por temor ni por terror, humillado, es decir, yo, padre, quito todo lo que está en mí como lo hacía Pablo, recuerdan, sí, dijo, todo lo tengo por basura. Él quitó todo y era un hombre muy sabio, quitó todo lo que le habían enseñado por aprender de Yahshua Hamashiach quien también le bendijo muchísimo. Y ahorita, ya me iba a adelantar, pero con calma, ahorita vamos a ello porque Pablo es un gran ejemplo de qué es ser bendecido, qué es ser verdaderamente bendecido. Bueno, si nosotros nos mantenemos humillados, humildad, el eterno no va a dejar de tener en cuenta todo lo que nosotros le pidamos. Como ya lo dije, nos va a bendecir conforme a lo que sea conveniente para nosotros. Si nosotros nos humillamos, Yahweh nos exalta, pero si nosotros nos engrandecemos por el ego y el orgullo, entonces seremos humillados. Vamos a Lucas 14, Lucas 14, en el verso 11. Lucas 14, verso 11, yo lo leo, si ustedes gustan, anoten la cita. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Para todos aquellos que terminan hoy el ciclo de las Parashot con nosotros, ya conocen Torah, ya, ya están, ya tienen las bases. Ahora les pregunto, ¿cómo van a guardar la Torah de aquí en adelante? ¿La vas a guardar en humildad? ¿La vas a guardar sometiéndote cada día más al Eterno o la vas a guardar creyendo que por lo que ya sabes eres más que los demás? Yo esta semana me gocé mucho, amado Sahin, aparte de que fue Sukkot, porque tuve la gran bendición de ver milagros, benditos ya y también de hablar con hermanos que me llenaron el corazón con pocas palabras que dijeron. Hace unos días una preciosa familia, el papá de la familia se acercó a nuestro amado Rohe y le dijo, palabras que a mí me llenaron mucho y son palabras sabias. Él le comentaba a nuestro amado Rohe, decía, yo quiero ser bendecido, yo quiero su bendición para ser más santo, para ser más kadosh y servir a Yahweh mejor. ¡Qué tremendo! Pareciera que este Aj, al cual le mando un saludo y le bendigo mucho a él y a su preciosa familia, hubiera visto esta parasha y ya la tuviera escrita en su corazón. ¿Por qué? Porque quien comprende que las bendiciones son dadas por Yahweh a los humildes de corazón, comprende que son una herramienta para poder servirle mejor a él y este Aj pidió bien porque aunque muchos han pedido la doble porción, no la van a obtener porque la piden por orgullo. Una bendición no se obtiene por orgullo. Ellos solamente querían ser santos, querían ser equipados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Las bendiciones no son una herencia, como en este caso lo vemos y lo veremos con Moisés. Son herramientas justas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Quien comprende esto sabrá que las bendiciones que Moisés le dio a cada una de las tribus no eran menores o eran mayores si no eran justas para cada tribu puesto que en algunos casos fueran pocas palabras con esas pocas palabras Moisés anhelaba la supervivencia de una tribu mientras que en otros casos la bendición era más abundante pues estas tribus compartirían de ellas con sus hermanos bendiciéndose así el pueblo entero. Vamos a regresar a la parasha vamos a Deuteronomio 33 porque muchas veces tal vez les haya pasado a ustedes empezamos a estudiar la Torah empezamos a estudiar y llegamos a esta parte y decimos uy a una tribu le tocó así y a otra tribu le tocó así y a otra tribu le tocó así no, no, no todas las tribus fueran bendecidas así como todos nosotros somos bendecidos en la justa manera que lo necesitamos y con el objetivo que tenemos que es servir a Yahweh las naciones acumulan oro y riquezas pero muchos si no es que todos sufren por esas mismas riquezas lo dice en el libro de Kuelet al rico la abundancia de bienes no lo deja dormir ¿verdad? entonces la bendición no solamente son cosas materiales la bendición va más allá y si tú amado a Hamada Jot si ustedes amados a Him son humildes y se humillan delante del eterno hacen caso al consejo escudriñan la Torah buscan en ella respuestas créanme que van a ser grandemente bendecidos como lo dije hace un momento es imposible tener la Torah y no ser bendecido pero es imposible ser bendecido si uno no se humilla delante del eterno Deuteronomio 33 y vamos en el verso 6 si ya lo tienen Deuteronomio 33 verso 6 que dice ahí a ver leanlo ustedes fuerte y con gozo viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones y luego en el verso 7 dice y esta bendición profirió para Judá podríamos pensar bueno ¿qué pasó? a Rubén solamente le dio dos líneas ahora vamos a ver Deuteronomio 33 en el verso 8 y veamos la bendición de Levi dice a Levi dijo tu mim y tu urim sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masá a quien contendiste con quien contendiste en las aguas de Meribah quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torah a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendice hoy Yahweh lo que hicieran y recibe con agrado la obra de sus manos hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten aquí hay un ejemplo muy claro de lo que acabamos de platicar a Rubén Moisés le dice no sean pocos sus varones viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones y ya nada más mientras que a Leví le da una bendición muy grande ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué fue así? la tribu de Rubén era conocida por su ímpetu eran muy arrancados como decimos aquí en México ¿verdad? muy impetuosos muy valerosos no sé cómo decirlo de otra forma pero si ustedes recuerdan en la parasha en las parashotas anteriores Rubén por ese mismo ímpetu por esa misma poca sujeción al eterno es la verdad no critico a la tribu de Rubén decidió quedarse del otro lado del Jordán del otro lado del Yardén ¿verdad? cuidando de sus ganados cuidando de sus mujeres ahí es donde está la bendición por eso es que Moisés le dice viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones porque si fueran pocos sus varones ¿quién cuidaría de todo ese ganado y de las mujeres? estando fuera de la tierra de Israel porque ellos no entraron como tal ¿verdad? fueron pelearon ya lo estudiamos y regresaron a sus tierras del otro lado del Jordán algo que no era adecuado y que después vimos que les trajo muchas consecuencias pero entonces ¿por qué la bendición de Rubén es así? porque era lo que necesitaban Rubén no necesitaba hacer un Mishkan tener este siervos de Yahweh entre ellos porque como lo vimos eso mismo les generó problemas ¿verdad? por querer hacer un templo es decir un altar es lo correcto porque era hacer un altar ahí del otro lado del Jordán hubo problemas no, no, no lo único que necesitaba Rubén era eso de que le fuera bendecido en vida y que tuviera muchos varones para poder cuidar de sus rebaños de sus mujeres y defenderse porque si un enemigo llegara lo más probable como lo vimos llegaría primero por ellos en cambio en el caso de Levi la bendición que le dan a los levitas en primer lugar es un reconocimiento es un reconocimiento de todo lo que los levitas habían hecho no es para su orgullo pero Yahweh es un elohim de distinción y división y la tribu de Levi fueron los únicos que no pusieron encima de Yahweh a nadie Yahweh dijo tomen su espada a través de Moisés tomen su espada y mátenlos a todos los que participaron en la adoración del becerro de oro y los matar si alguien si uno de ustedes amados a Him si yo nosotros nos comportamos como los levitas y no ponemos encima de Yahweh a nadie entonces lo adoramos y lo honramos a él y él hace distinción no nos lo merecemos y es nuestra obligación poner a Yahweh siempre en lo más alto porque él es el único elohim vivo y verdadero él es todo para él vivimos y él nos da la vida todos los días nos da es un o sea me refiero a que él nos mantiene con vida todos los días si nosotros debemos ser para los levitas entonces debemos de ser como los levitas entonces lo que hicieron los levitas les valió una distinción y ustedes pueden leer esto como nuestro Adón Yahshua Hamashiach quiere que todos lo hagamos en Lucas 14 26 ellos los levitas la tribu de Leví se humillaron se mantuvieron fieles a Yahweh sin importarle sin importarles nada y por eso Yahweh los distinguió pero la bendición que recibe la tribu de Leví es 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 realmente para poderle servir porque cuando dice en la bendición ahorita la vamos a leer nuevamente recibe con agrado la obra de sus manos esa bendición esa bendición ni siquiera es para ellos ni siquiera es para la tribu de Leví puesto que esta tribu no tenía heredad entonces para quien era la bendición para todas las tribus que más adelante llevarían sus sacrificios para que los levitas los ofrecieran a Yahweh miren vamos a leerlo es Deuteronomio 33 en el verso vamos a leer todo desde el verso 8 hasta el 11 dice a Leví dijo tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso solamente un piadoso podía tener Urim y Tumim que no se dejara llevar por sus por sus pasiones dice a quien probaste en Masá con quien contendiste en las aguas de Meriva quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torah a Israel y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendicio Yahweh lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos entonces aquí directamente Moisés los está bendiciendo para servir a sus hermanos los está bendiciendo Yahweh los está distinguiendo a través de Moisés pero finalmente el objetivo de la bendición es que ellos fueran agradables delante del Eterno para bendecir a sus hermanos luego después más adelante dice hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen para que nunca se levanten ¿por qué les da esta bendición tan especial? porque los levitas eran los únicos que no participaban en la guerra ¿lo recuerdan? ¿si? los levitas estaban consagrados al servicio de Yahweh si ellos estuvieran nada más en el Mishkan en el templo sirviendo y viniera un enemigo ¿quién los defendería? Yahweh nada más ¿verdad? sí porque él es su heredad entonces por eso es que cada bendición como lo vemos aquí por eso es que cada bendición como lo vemos aquí tiene una finalidad es equipar permitir que nosotros seamos más agradables que podamos cumplir mejor con nuestra labor con nuestro ministerio ¿si me doy a entender amados ají? una bendición no es no es nada más pensar en cosas materiales ahora vamos adelantito a Deuteronomio 33 en el verso 13 mucha atención dice a José dijo bendita sea bendita de Yahweh sea tu tierra con lo mejor de los cielos y con el rocío y con el abismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe es decir principal primogénito entre sus hermanos como el primogénito de su toro y su esplendor y sus astas como las astas de búfalo con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra ellos son los 10 millares de Efraín ellos son los 10 millares de Manasés y ahí termina la bendición ¿por qué a José le da una bendición mayor? porque era el primogénito ¿verdad? le tocaba una bendición doble ¿sí? por ser primogénito pero además porque el primogénito tiene que quedar a cargo de la casa de la familia cuando el papá no está en este caso si Moisés era iba a ser quitado porque ya estaba próximo a morir la tribu de José tenía que ser bendecida puesto que aunque de Judá iba a salir el legislador José como primogénito es decir Efraín y Manasés tendrían que tener los medios para poder apoyar a sus hermanos ¿omén? ya vieron que las bendiciones cada una tiene la finalidad de poder servir mejor al pueblo de Israel ahora vamos a Lucas nuevamente a Lucas 14 recuerden que nosotros somos mesiánicos y leemos el Brit Hadashah Lucas 14 y vamos a leer del verso 7 hasta el 14 ¿sí? aleluya dice observando como escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles cuando fueres convidado por alguno a las bodas no te quedes en el primer lugar no te sientes en el primer lugar perdón no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo del que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar más cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando él venga cuando ve cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás esplendor delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿omén? entonces estamos terminando la bendita Torah estamos hablando de ser bendecidos ¿para qué quieres la bendición? ¿para qué quieres ser bendecido? la bendición que hemos recibido cada uno de nosotros independientemente es para todo el pueblo a lo mejor tú recibiste una cosa yo recibí otra otro hermano otra otro hermano otra pero la finalidad de esa bendición es que todos como un solo pueblo nos ayudemos unos a otros para que no nos olvidemos de nadie y para que tratemos a todos como iguales respetando a las autoridades pero sabiendo que todos estamos para servirnos los unos a los otros por eso aquí en el verso 12 de Lucas 14 dice dijo también cuando al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado mas cuando hagas banquete llama a los pobres a los mancos los cojos y los ciegos y serás muy dichoso porque ellos no te pueden recompensar pero te serás recompensado en la resurrección de los justos de lo que hablamos al principio de la parasha ¿verdad? entonces vamos terminando amados a Jim la función o la finalidad de la bendición es que tú y yo seamos equipados llenos de algo que nos permita servir mejor al eterno a través de nuestros hermanos uno dos que nos mantengamos en humildad para ser cada día más bendecidos y para que todos así en humildad postrados como un solo pueblo seamos ejad como Yahweh es ejad si tú te has sentido menos que los demás quítalo tú no eres menos que los demás yo no soy más que tú todos somos iguales obviamente hay distinciones por el caso en el caso de los rohim pues porque somos servidores de Yahweh pero no somos más que los demás somos solamente servidores servimos a nuestros hermanos ¿omén? si tú te has sentido menos quítalo no eres menos si tú te has sentido más quítalo tú no eres más todos somos iguales cada quien con el ministerio que Yahweh nos ha dado y con las bendiciones con que podamos servir a los demás la bendición que Yahweh te ha dado hoy la bendición que tienes ahí no es solo para ti es para compartirla así como hoy reflexionamos y aprendimos que hemos sido grandemente bendecidos porque terminamos el ciclo de las Parashot ¡Aleluya! ahora que has aprendido que la bendición Amado Ah Amada Jot no es nada más para ti te pregunto les pregunto ¿a cuántos vas a invitar? ¿a cuántos vas a enseñar? ¿o a cuántos ya enseñaste? recuerden Amado Sahim la clave para ser bendecidos es estar postrados arrodillados humillados delante de Yahweh no te apartes de la bendita Torah Amado Ah ya la conociste ya la estudiaste desde Génesis hasta Deuteronomio hoy o men a través de este estudio no se aparten de la bendita Torah no se olviden de orar todos los días de decir un salmo de orar por alguien aparte de ti no te olvides de los pobres recuerda el salmo cuarenta y uno verso uno y Yahweh no se olvidará de ti sigamos adelante amados hermanos guardando la bendita Torah y vamos a terminar con esta cita vamos a Josué a Josué en el capítulo uno verso nueve y muchos seguramente ya hasta se la saben de memoria si no te olvides de la Torah no te olvides ya la acabaste ya la leíste anímate y dice en Josué uno nueve mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas o men dice en el verso siete solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y todos decimos jazak jazak benid jazak esfuérzate esfuérzate y seremos fortalecidos toda rabai yashu hahamashiyak aleluya 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 bendito es yashu hahamashiyak aleluya vamos a exaltar al eterno porque terminamos las parashot yashu hahamashiyak vive yashu hahamashiyak vive yashu hahamashiyak vive alelu 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 bendito es el abacadosh aleluya toda rabai abacadosh vamos a hacer una tefilah ciertamente amados hermanos no no vimos toda la parashah que aunque lo podíamos haber hecho sin embargo yo en muchas parashot solamente me quise quedar con el principio para para poder complementar como un poquito lo lo vasto que nuestro amado rue ya nos enseñó pero ustedes pueden leerla completa pero ya estudiamos la última parashah esta es la bendición quieres ser bendecido has sido bendecido valora la bendición no la pierdas no peques no pequen amados valoren la bendición y Yahweh estará con nosotros no se aparten de la Torah vienen tiempos difíciles pero Yahweh está con nosotros recuerden lo que leímos ahorita para terminar no te apartes de la Torah que Yahweh nos enseñó a través de Moshe y él nos prosperará en todo lo que hagamos aleluya bendito es el Abba Kadosh vamos a hacer una tefilá amados ajim Padre eterno Yahweh en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach toda Rabá Padre toda Rabá por este gran regalo que nos das de poder haber completado el estudio de tus Parashot Abba por favor ayúdanos bendito Yahshua Mashiach a llevar todo por obra y permítenos el privilegio de seguir aprendiendo en el próximo ciclo de las Parashot y así hasta que tú vengas bendito Elohim de Israel o nos llames a tu presencia Padre por favor que todo lo que hemos oído lo llevemos por obra y lo compartamos porque la bendición no es nada más para nosotros sino para servirte a ti a través de las almas toda Gabá Yahshua Mashiach toda Gabá por la vida de tu siervo toda Gabá por todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Amén de Amén Aleluya bendito Selava Kadosh bendito Yahshua Mashiach Aleluya ahora vamos a exaltar amados a Him con esta Jalel bendito Selava Kadosh Amén Amén Al gran rey que es todo pueblo que es toda raza déjate hoy grande es el que hace compasión el que da bendición a todo ser recibió a todo Israel el Dios su vida toda su sangre él padeció por su amor Yahshua es mi luz mi salvación él tiene con poder y con autoridad para exterminar toda maldad reservar a esto envió el tesour La tierra tiembla, el mar se agita, todo es de él. Yasha es quien guarda a Israel, siempre vigila su fequilá. Redimió a todo Israel, envió su vida, toda su sangre, es padeció por su amor. Yasha es mi luz, mi salvación, él viene con poder y con autoridad para exterminar toda maldad. Yasha es quien guarda a Israel, siempre vigila su fequilá. Yasha es quien guarda a Israel, siempre vigila su fequilá. Yasha es quien guarda a Israel, siempre vigila su fequilá. Yasha es quien guarda a Israel, siempre vigila su fequilá. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé su paz. Shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshu HaMashiach. Omen ve Omen. Y todos nos deseamos. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sukkot Sameach. Y Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya. Bendito es el Abakadosh. Y cantamos y danzamos, celebramos una fiesta sin igual. Su coda alegra el alma nuestra. Y todos juntos gritaremos. Chag Sameach. Chag Sameach. Viviremos todos siempre en Kedushach. Y algún día, uno a uno. Subiremos con Mashiach Adonai. No te rindas ni desmayes. Todos juntos gritaremos. Yasha vive, Yasha vive. Viviremos todos siempre en Kedushach. Hoy cantamos y danzamos, celebramos una fiesta sin igual. Su coda alegra el alma nuestra. Todos juntos gritaremos. Chag Sameach. Chag Sameach. Viviremos todos siempre en Kedushach. Y algún día, uno a uno. Subiremos con Mashiach Adonai. No te rindas ni desmayes. Todos juntos gritaremos. Yasha vive, Yasha vive. Viviremos todos siempre en Kedushach. Hoy cantamos y danzamos, celebramos una fiesta sin igual. Yasha vive, Yasha vive, Yasha vive. Viviremos todos siempre en Kedushach. Hoy cantamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.